Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras ¿Qué estás? Ah, estoy comprando una canción Ah, has un ché Increíble, veña Pasa Igualdade Xa, sí, somos iguais Xa, sí, igualdade Xa, sí, somos iguais Estamos aquí loitando porque haxa igualdade Que a nos, as mulleres, no nos traten con inferioridade Igualdade Xa, sí, somos iguais Xa, sí, igualdade Xa, sí, somos iguais Xa estamos neste parte Xa, sí, somos iguais 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 ¡Gracias!